Hola, mi nombre es Rocío, soy de Tegra C y desde 2019 estoy detrás de una nueva bitácora. Una bitácora es más que un cuaderno, es un objeto especial que elegimos para expresarnos a través de la escritura o el dibujo y plasmar en ella algún proceso importante de nuestras vidas. Por eso intento que cada diseño también sea especial. En ese sentido las tapas juegan un papel muy importante ya que en ellas hay una búsqueda constante para lograr diseños únicos. Al inicio estampaba las telas a mano con sellos y la mayoría de los diseños eran con hojas, pero investigando descubrí otras técnicas más ecológicas y desde ese momento me enfoqué en llevar la marca hacia esa dirección. Las telas estampadas tienen diseños botánicos y están teñidas a mano a través de la técnica eco-print con la que se realiza la transferencia de los pigmentos naturales y la forma de hojas de plantas y árboles al textil. La etapa de diseño es una de las más lindas porque al combinar las hojas imagino cómo será el resultado final. Cuando el diseño está terminado, la tela se enrolla sobre un tubo y se ata firmemente para lograr una mejor transferencia. Los rollos se coasan a vapor durante dos horas y luego reposan un día y están listos para descubrir la magia. A partir del teñido a mano de las telas, intento revalorizar el trabajo artesanal que brinda cada pieza características únicas. Una de las cosas que más disfruto de tener las telas a mano es la conexión con la naturaleza, ejercitar el poder de observación y dejarme sorprender por los resultados que en muchos casos son impredecibles. Las telas lisas surgieron durante la cuarentena al experimentar con pigmentos de algunos descartes vegetales como cáscaras de cebolla, cáscaras de semillas de palta, yerba mate y cortezas de eucálito. Así surgió una pequeña serie que luego se extendió y dio lugar a una constante búsqueda de nuevos colores. El proceso para crear el tinte se genera a partir de calor, el material vegetal se cocina al fuego con agua por alrededor de una hora, luego se cuela y está listo para comenzar la etapa detenida. La tela se sumerge alrededor de otra hora en el tinte ya colado y se remueve constantemente para lograr un color uniforme. Luego se escurre, se seca la sombra y se plancha. En cada pieza intento transmitir el amor y respeto por la naturaleza, ofreciendo otra manera de consumo, más consciente y responsable. Esta motivación lleva el proyecto un poco más allá, devolviendo la tierra a un árbol por cada bitácora confeccionada. Así, parte de las ganancias son donadas a Guajú para apoyar un proyecto de reforestación a gran escala en las sierras grandes de Córdoba, donde se trabaja en conjunto con otras organizaciones nacionales e internacionales para restaurar los bosques de polilepis australis, más conocidos como tabaquillos. La reforestación con estos árboles ayuda a conservar y a enriquecer los suelos protegiendo la reserva hídrica. Esta tarea es posible gracias a todos los voluntarios que colaboran de manera incansable para proteger nuestros bosques nativos. Si quieres conocer un poco más de este proyecto de encuadernación y su causa, puedes encontrarlo en las realizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!